Y ahora le cantamos con cariño Los amigos de Cacería del Carveril Del principio de Chihuahua San Marcos En especial Al comprar de dos mil dólares A Don Juan Fidel A Don Juan Fidel A Don Juan Fidel Recordando A los grandes amigos de Cacería del Carveril Del principio de Chihuahua San Marcos A Don Juan Chiner y Cariño A Don Juan Fidel 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 Música Y seguimos tentando siempre con mi bella guacateca A los amigos de las asociaciones de transportistas y agricultores Y comerciantes de la aldea Tuicha de Chihuahua, San Martín Música 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 Hoy les cantamos con gran cariño este corrido sentimental Música 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 La Juacateca hoy las dedica con gran cariño esta canción Año con año siempre celebra esta gran fiesta de resurrección La Juacateca hoy las dedica con gran cariño esta canción La Juacateca hoy las dedica con gran cariño La Juacateca hoy las dedica con gran cariño esta canción La Juacateca hoy las dedica con gran cariño esta canción